Esta noche apoyamos todos juntos, no quedense tranquila Tienes que venirte con una duchita Tienes que comer livianito o una duchita Se me dieron una ducha a las dos, vienen a las 10 de la noche Explíquenle el tema del quejido Es difícil el tratamiento No, no pasa nada, vos solamente tenés que ser Claro Pero es difícil No, te sales solo Sale, sale con una vacuna ¿Cómo te dice eso? No, no, practiquen No, practiquen, por favor Ahí va ¡Ah! 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 ¡Uff! ¡Ay, Tito! ¿Qué son, colegas? ¡No, Gina, no! ¡No! Es una señora con su esposo y la hermana Que tienen que venir a un tratamiento Tienen una pinta de colega Estas son las peores que nosotras, estas que se la tiran de señora Estas tienen los chulos ¿Cómo te he quedado pensando? ¿Cómo está? Impresionante ¿Te gusta? Don Diego de la Vega ¡Ah! ¡Ah! La verdad La verdad no me acuerdo cómo se llama ¿Quién? ¿Cómo se llama quién? Diego de la Vega ¿Qué sé yo quién me lo regaló esto? ¡No, no! ¡Diego de la Vega, el zorro! ¡Ah! El que te lo regaló es el gato ¡Ah, claro! Me confundo Me confundo de animar No me lo muestres porque me impresionó No me gusta Bueno, esto me lo traje de allá, mi amor Fueguino Ah, usted fue bueno La gira por la provincia ¡Qué maravilla! No sabes, un frío Pero bien, bien Bueno, te fue bien Muy bien ¿Cómo ves? Te miro, estás espectacular ¿Vos tendrías que trabajar ¿Dónde? En el teatro ¿Teatro? Sí ¿Sabés que una vez me hablaron? ¿Ah, sí? Para hacer teatro de revistas ¿Y? Pero no, mis padres no me dejaron ¿Por qué? Porque me dicen que mal ambiente Que hay cosas raras ¡Qué mejor! Sí ¡Qué mejor me quede en este trabajo! Sí, tenés muy... ¿Cómo te cuidan los viejos? Es una maravilla Tenés razón, aparte del teatro de revistas Porque se cuarta que se pelean por una plumita Por un estrapo Sí, que la bajada de la escalera Que todo Es impresionante Mirá, yo antes de trabajar en un teatro de revistas Soy capaz de hasta llegar a vender autos usados en Constitución Claro Mirá lo que te digo Pero yo no te hablaba de eso ¿De qué te hablabas? Del teatro serio Al con Al eso Vítoris Al eso Vítoris Sí Ay, me encanta ¿No te gustaría? ¿No tenés alguna conexión? Mirá, por acá viene alguno Viene la rea Viene... Soldán Yo te lo voy a conectar Bueno, acordate ¿A vos te conviene la rea? Sí, por ¿Por qué? La rea Ah, sí Bueno, ¿cómo estás? Quiero un stop de todos ¿Stop? El cuento me llegó un grupo de turistas de Europa Van a venir ahora ¿De Europa? De Europa, mi amor Gilda Forexpo Claro que sí Allende el Atlántico Qué merca que estamos vendiendo Me viene un grupito De franceses Los franceses tengo unos con gusto a champagne de mi seca Y extra brut para los que son más exquisitores ¡Qué lindo! Y otros que tienen la cara del general de Gaulle Ajá Le cazás el enazo así Y empezás a tirar Y aparece la torre Eiffel ¡Ay! ¡Esto, basta! ¡Me voy a morir! Seguís tirando y aparece todo el plano de los subterráneos de París ¡Ay, qué macaricioso! Y seguís tirando y está el arco de triunfo al lado donde... ¡Basta! ¡Es grande! Es impresionante Bueno, eso lo voy a quedar muy bien entonces Bueno, ¿qué más tenés? Bueno, italianos Italiano, tengo uno con tuco y yo uno con tuco y pecho Tuco y pecho Lo repito No te lo recomiendo, no se repite Repito ¿Vos sabés que yo salía? Yo salía con un italiano que siempre me hablaba algo de foro romano, foro romano No, pero eso es otra cosa ¿Qué es eso? Acá es con dos R's ¡Ah! El foro romano es otra cosa Es otra cosa Yo no sabía Bueno, ¿qué más? Después tenemos alemanes ¿Alemanes? Sí Con chucrut ¿Con chucrut? Hay uno con chucrut y otro que tiene un botón que lo apretás y te dice chistes malos ¡Oh! ¿Y no te van a enojar? No, y aparte tiene un bigotito abajo, así en la punta ¡Qué lindo! ¡Pito! Sí Bueno ¿Y rusos? Rusos Vareniques Vienen con Vareniques ¿Qué más tenés? Españoles Españoles, eso no falla nunca, ¿eh? ¿A hablar por qué? Hay uno con chistes gallegos, pero no les va a gustar porque por ahí se ofenden Sí, por ahí sí Hay otro que viene con boina tipo gila Y tengo uno con cuernos ¿Con cuernos? Y hay uno A ver Son marcas San Fermín los que tienen Bueno Hay uno ¿Viste la lámpara de Aladino? Ajá Que vos la frotabas y salía pequeña Bueno, entonces vos lo frotás y cada vez que la frotás dices ¡Olé! ¡Ay! Pero los mejores Son los que vienen con un aditamento porque los accesorios son aparte Con castañuela colgando abajo ¡No! Yo voy a llevarles su perra ¡Qué maravilla dos novios! Hola Buenas tardes tenga usted, señor farmacopio ¿Cómo le va a usted? ¿Qué dice? Bien, gracias Bien ¿Qué deseaba? ¿Me podréis atender ahora o estoy? Espere Bien, valiente Haceme un surtidito, te hago un surtido con todo Vaya, vive Dios que sois verguados ¡Mmm! ¿Qué le pasa? ¡Manta mujer guapa! ¿Qué digo guapa? ¡Guapísima! ¿Qué digo guapísima? ¡Majísima! ¡Oh! ¿Puedo haceros una pregunta? Sí, cómo no ¿Os gustaría tal vez salir conmigo a cachondear por la noche de Buenos Aires? Puede ser, sí Vale, vale ¿Puedo haceros otra pregunta? A ver, sí Digo yo, ¿cuánto costaría eso? ¿Cuánto le hago, Tito? ¿Qué le cobra? Dos gambas Eh, doscientos dólares ¡Con placer! No, 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 con placer son quinientos ¡Felicidad con gamba! 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 Ah, me había olvidado ¿Qué? Ahora vas a ver ¿Lo siguen quemando ahí en la chacarita? No, no, ahora cambia más lugar, se quema en la prefectura, no. Déjame pasar, ¿querés? Déjame salir, no me toques. ¿Y usted le va a llevar estas fotos a su mamá? No, 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 son para enseñárselos a tu mujer. No arriba. Pero perdóneme, ¿para qué se cree usted que gastamos el caviar y el champagne? ¿No estuvimos bebiendo acaso? No señor, no estuvimos comiendo caviar. Eso es precisamente para el casamento. El caviar después de la cascadita. Digo yo, ¿cuánto costaría eso? ¿Cuánto le hago, Tito? ¿Qué le cobra? Dos gambas. Eh, doscientos dólares. ¡Con placer! No, 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 con placer son quinientos. Pone el video de tu cumpleaños. Para cordero, el tuyo te regalé la bolsa de agua caliente. Sí, pero estaba pinchada. Era un agujerito de bala, nada más. ¿Ropa de verano, ropa de invierno? No, 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 poné todo porque te rajas. Anda, anda. Ya me las sé todas, yo. Yo soy macho. Y dame el tanque. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!